Bueno amigos, se ve que esta mañana están dando la lata a las cámaras. Vuelvo a grabar con mi otra cámara y... El caso es terminado y estoy muy iluminadita. Eso es mi marido que coge un kit y construye un avión. Es manita. De mucho cuidado. Me ha buscado la iluminación, pero donde yo no me lo pensaba que la tenía, la tenía en casa. Y bueno, pues no sé por dónde iba. Porque la verdad, este... Os estaba enseñando el haul de mi amiga Alicia, de todas las cositas que me han mandado. De las... Tres adquisiciones, cuatro... Cinco brochitas que yo he comprado. Y no sé bien por dónde iba. Ah, ahora sí. Ya os digo, Le dije, tenemos como un refoco, no sé cuándo. Él es MacGyver. Os lo prometo que es un tío muy apañado. Yo no sé, ni la verdad, por la cabeza y la inteligencia de él. Yo le admiro muchísimo, en serio. Oye, esto para mí, se lo compré a Marta. Donde guantes, que tiene aquí un corazón. Que no lo voy a tener nada más que cuando vaya a Barcelona. Que tengo que ir a Barcelona al médico. Entonces, te van a ir pa' Barcelona. Pa' pisar tierras catalanas. Así que, esto es... Ok, el hospital de San... Bueno, no me sale el nombre, lo siento. Catalanas, catalanes. Perdóname, perdóname, pero no me sale el nombre. Al Ibedre, 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 Abelviche. Ay, no sé. No me sale el nombre, lo siento. Perdonadme, pero no domino bien las lenguas que no he estudiado, claro. Así que, estos guantes van pa' Barcelona, preparados. Y qué más os digo de la... Pedazo de amiga que tengo. Os enseño esto. Que yo le dije, ojo, a mí me gusta muchísimo. La mujer es muy... Suavito, muy fresquito. Y me dice, no. El del hombre. El del marido. Ahí tiene. La que te baña. Se me saltaban lágrimas como puños, la verdad. Porque no... No me lo esperaba. Es algo más fuerte. La mujer lo he olido yo y es un poquito más suave. Y... Esto. A sabiendas de mi gran afición a... A la perfumería, que más que a la maquillería. 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 ¿Me acabo de inventar un término? Sí. Es que ahora os haré el... Seguido, seguido, seguido viene productos terminados. Y me estoy proponiendo acabar todo lo que tengo. Entonces, en la pobre me lo está volviendo a llenar. Así que ya os digo, que no es por esto, pero que la he hecho mucho de menos y que tengo mucha ganas que vuelva y que tengo mucha ganas que se cure. Que ha pasado un trasplante, ha pasado un tratamiento muy innovador que hay para el cáncer. Como siempre. Perdón. Como siempre, fuera de España. Y tiene que venir, tiene que venir porque tiene 40 años y tiene que venir. Yo quiero que venga y que esté y... Solo quiero eso, que venga. Tiene una niña con 8 años, un niño con 9 y otro con 17 y algo. Y... Esto es... Morraya. Lo importante es... Las personas, y desde luego no las valoramos hasta que no... Pasan o bien por un momento de... De dificultad como este. ¡Uf! Momentín, que estoy aquí, eh. Aquí estoy. O cuando se muere. Así que no perdáis un solo instante en vuestra vida, pero decirles... Decirles que quiero a un hijo, a un padre, a un hermano, a un marido... A una hermana... Porque la faena que tienen en esta vida es que... Los que están aquí se te mueren. Bueno, no me quiero poner... Quiero deciros algo antes de empezar con productos acabados, ¿vale? Que creo que nos va a dar tiempo. Que ya vais a ver que estoy apurando todo lo que tengo porque no quiero... Nada más que lo que tenga en uso. Ahora mismo tengo en la mesa lo que tengo en uso. A mucha gente puede parecerle mucho, pero yo creo que es lo justo y necesario. Ah, ¿os he hablado en productos? En el otro vídeo creo que no... Sí, en el otro vídeo hablé. Pues nada, hace unos días viendo por YouTube varias páginas, varios youtubers, etcétera... Que a mí me gusta aprender, saber y aprender a hacer maquillajes, estilos... El doble delineado que llevo, que no se puede observar muy bien por la luz... Pero me gusta mucho aprender. Entonces, le dando un paseo, si se puede decir así, por YouTube... Encontré a una niña de unos 8 a 12 años que tiene un canal en YouTube. Yo, por inercia, yo cada vez que entro en una página de una compañera, le doy a suscribir. Porque a mí no me reporta nada y a ella le puede reportar que su canal siga subiendo. Y a mí me gusta eso. Entonces, no lo veo nada de malo, al contrario. Sino que lo veo bastante bueno. Pues, cuando le doy a suscribir y volví a mirarla a ella, estaba haciendo un tag sobre su perfume favorito. Estaba hablando absolutamente igual que una youtuber de nuestra edad, más joven, más mayor... Y me espanté. Os lo prometo que me espanté. ¿Cuál fue mi sorpresa cuando entré con su nombre? Tiene un canal en YouTube. Tiene varios vídeos subidos. No sé a quién hay que dirigirse, pero desde luego... Dejemos a las niñas que sean niñas. No hagamos mujeres precoces. Por favor, si alguien me escucha, puede hacer algo por esto y es... Para mí lo ideal es que ese canal se cerrara o cerrase. Me da igual. Porque no es justo, ¿eh? No, ¿qué hace una niña? Hablando de qué. ¿Saben sus padres... Porque ella naturalmente no lo sabe. ¿Saben sus padres quién puede estar detrás de esa ventana de YouTube viendo a su hija? Por favor, al que me le corresponda, por favor, hacer algo. Hacer que ese canal se cierre. Voy a hacer todo lo posible. Se está subiendo un vídeo. Mire para allá porque mi ordenador está allí. Porque hoy se suba también este. No me lo puedo creer. No, no quiero. No, no quiero creerlo. Quiero que ese canal se elimine. Quizás estamos en una cultura occidental que somos muy... Muy pro defensa del menor. Pero es que tiene que ser así. Se ha... Se deja un menor de ir y ¿qué pasa? No, no quiero. Por favor, a ver si se puede... Podría ser algo. A ver si con mi voz, que no es nada, que no soy nadie, se puede conseguir que ese canal salga de... Fuera. Fuera. De circulación. Perdonad. Se me seca la boca cada vez que hablo. De una cosa de esta. Entonces prefiero no... Mencionarlo. Sí, porque lo tengo que mencionar. Porque mi conciencia, mi cabeza, mi... Me lo piden. Pero se me seca tanto la boca pensar que algunas mujeres con o sin conciencia de ello hacen de sus hijas unas Barbies pequeñitas o les permiten convertirse en Barbies. Me indigna mucho. Me indigna mucho. No lo puedo remediar. Después vienen los problemas de... Trata de Blanca, que si la prometió un puesto de trabajo para venir a España. Después no nos tiremos tanto del pelo y pongamos pie en pared antes de que ocurran cosas. No hagamos tantas campañas. Pongamos pie en pared. Metámonos en YouTube, metámonos en Twitter, metámonos en Twenty, metámonos en Facebook. Y veréis que... ¡De mierda! Dicho lo cual, eh... Quiero cambiar tercio, porque no hay buen tercio para un sábado. Y no hay buena conversación. Pero tenía que decirosla, no podía aguantar. Bueno, pues hoy Abraham hace 34 meses que se nos fue. Y... Por supuesto, estos vídeos, Iván, bueno, siempre van dedicados a él. La verdad es que... Decir lo contrario sería mentira. Y a mí no me gusta mentir.